Escucha y ve Frecuencia Antares Radio y Televisión, conexión más allá de tus sentidos, suscríbete y dale like a nuestros videos en YouTube donde habrá muchas cosas interesantes para ti. ¿Cómo se hacen los taquitos? Se ven deliciosos aquí, pues hay de varios sabores, pues están los de carne enchilada, están las tortillitas y bien pues aquí apoyando precisamente pues los famosos taquitos mexicanos, ¿a poco no se les antoja amigos? Se ven deliciosos y bueno pues aquí vemos todos los diferentes tacos que hay, los comensales que están felices comiendo, aquí un caldito de pollo con la coquita, en fin hasta vemos las palomitas ahí amigos y pues así feliz, feliz de saludarles y bueno pues vemos aquí a Isabel que prepara los deliciosos taquitos, ¿cómo te hiciste ese mes en la comida? ¿Cómo te empezaste a hacer los tacos? Bien, bien, servirles a ustedes también, ya que bien, mira, en la cuarentena viene a comer tus tacos. Exactamente, tu caldito, así es, perfecto, pues se ven deliciosos los taquitos y el caldo de pollo. De gallina. De gallina, así es. De gallina. Y vemos aquí el caldo. De gallina. Lo que se ven, los caldos de gallina, los taquitos, en fin, pues todo lo que vemos amigos, pues así es pues. Pues me despido amigos, mi nombre es Paco Zuna, Paco Responsal, transmitiendo para WCN Televisión y hasta pronto, hasta luego, gracias. Muchas gracias por tu preferencia y síguenos en nuestros reportajes, entrevistas e investigaciones. Hasta pronto.